Esta foto es una foto real, sucedió el 14 de julio del 2020, plena cuarentena estricta. Alberto Fernández, la primera dama, festejando el cumpleaños, sin distanciamiento, sin barbijo, cuando estábamos todos encerrados en nuestros domicilios. ¿Sabés qué está hablando Santiago Cafiero, el jefe de gabinete? En Radio 10, te voy a leer lo más importante. Dice el jefe de gabinete, es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber pasado, y automáticamente como estrategia de comunicación salirá, justo sale todo esto en medio de la campaña, es raro, la oposición quiere desviar el centro de la atención, la oposición está desorientada respecto de la campaña, buscan generar escándalos para no hacerse cargo del desastre económico y después inclusive hasta, dijo, mirá al de enfrente, Horacio Rodríguez Larreta se fue a Brasil e incumplió la cuarentena, por eso llové una doble vara. No es defender a Larreta. No, no estamos defendiendo acá, estamos. Pará, 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 febrero 20, 21. Claro. Donde mucha gente se fue al exterior. Sí, sí. Vos, y nosotros lo hemos dicho acá, a Larreta la podías cuestionar, si querés desde lo ético, desde lo, no era el lugar, no tenías que salir, sos el jefe de gobierno. Y que es lo que dijimos acá, Maguera. Claro. Salió por su... Pero fue febrero 20, 21. ¿Qué más dijo? Sí, perdón. Estaba autorizada la salida. Después llegabas, tenías que hacer aislamiento, de hecho llegó y hizo aislamiento. Con vuelo privado. Pero no era ilegal salir. Es muy diferente la comparación. Fue un error y un descuido. No tendría que... Fue un error y un descuido lo de la foto. O sea, dice el jefe de gabinete sobre la imagen. Pero es un error y un descuido haber sacado la foto, que haya trascendido la foto, o es un error y un descuido la reunión. Y es un error y un descuido que haya sacado la foto. La reunión, evidentemente no. Por eso, el error y el descuido es la foto. Claro. No tendría que haber pasado. Ahora para adelante nosotros podemos poner sobre la mesa todo lo que hicimos por la pandemia. Bueno, y ahí comenzó a hablar de las obras. No, pero en serio, pero te lo pregunto en serio. No, no, no. Bueno, yo estoy leyendo el textual. Pero el jefe de gabinete, ¿estás diciendo que es un error? No, no. ¿Que la foto trascendió o fue una reunión el error? Vamos a ser justos, porque lo primero que dice es... No quiero tampoco... Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error y no debería haber pasado. Un descuido, se cometió un error, no debería haber pasado. Entiendo que se refiere a la reunión. Quiero creer que no se refiere a la foto. Yo, la verdad. Aunque en la intimidad seguramente todos, en el frente de todos, deben decir, si vas a hacer eso, explícame cómo hiciste para sacar una foto. Tipo, con tanta experiencia en política y sabiendo cómo se juega la información, en una campaña electoral. Porque más allá de que digan quién habrá filtrado la foto y quién filtró el listado, vos te reuniste y festejaste el cumpleaños de la primera dama el 14 de julio del 2020, cuando éramos todos unos delincuentes y salíamos a correr y cuando la gente no podía despedir a sus familiares. Eso es lo que hay. Digamos, después, todo lo otro es materia de debate, sí. Pero lo central me parece que es esto. ¿No? Sí. Lo que sucedió. Sí, yo estoy... Estoy esperando. Vos estás... Estoy calentando motores. Estás masticando el infu... Sí, sí, yo entiendo. Entiendo lo que estábamos hablando fuera del aire también. Sí. Yo estoy tratando... Yo quiero ir a lo que hay. De mantener cierto equilibrio para después decirte lo que pienso. Por eso. Pero eso será tu editorial. Yo te quiero contar lo que pasó. Estoy viendo los nombres... Exactamente. Y recordando lo que decía Alberto Fernández antes de ayer en esta entrevista... En la entrevista en Caja Negra diciendo... Yo vivo de audiencia en audiencia, ese es mi trabajo, recibo a todos. Bien. Estoy viviendo y que la verdad es cierto, es parte del trabajo de un presidente. Lo que pasa es que estoy tratando de imaginarme cuáles eran las audiencias de estas personas que entraron. Carolina Marafiotti, estilista. Sofía Pachi, la amiga y asesora de Fabiola Yáñez. Dorencia Fernández, peruil, amiga de Fabiola Yáñez. Santiago, amigo de Fabiola. Fernando, modelo y actor. Emanuel López, locutor y amigo de Fabiola. Rocío, amigo de Fabiola. Federico Abram, peluquero y amigo de Fabiola. Y Estefanía Domínguez, abogada, health coach y amiga de Fabiola Yáñez. Sí. Primera explicación oficial. Ayer por la tarde de noche había algún intento de algo vamos a decir. Sí. Ya veremos. Sí. Pasó la noche, vino, llegó el acto de la Universidad de Buenos Aires, nada se dijo. Y esta es la primera información oficial o la primera declaración oficial. Sale a poner la cara de algo que no tiene nada que ver en esto. Santiago Cafiero como jefe de gabinete. Hubiera sido bueno escuchar al presidente, pero pone la cara. Yo creo que esa presión va a seguir hasta que el presidente hable. No va a quedar... Es difícil en un contexto electoral porque además todos los candidatos de frente de todos, fíjate que no hay nadie que salga en los medios ahora, obviamente no van a salir. No es momento para salir. Yo creo que lo va a hacer el presidente en esta rally de anuncios electoralistas que está haciendo y de campaña electoral. Y seguir con la campaña. Y seguir con la campaña. Que no debería ser, lógicamente, para ser presidente. En algún momento va a decir, nosotros preferimos hacer y contar que... Chao y otra cosa. Y no le va a tocar el tema. Y seguir y tenés que seguir y no queda... No sé qué pensará Cristina Fernández. Bueno, sí, yo creo que... Pregunté ya y me dijeron, todavía no ha hablado de eso. Podemos creer que va a haber un enojo bastante importante con lo que hizo el presidente de la Nación. Si lo querés poner en términos de estrategia política, pero el error político, evidente que es haberte sacado una foto en plena cuarentena. ¿Cuándo? Pero más allá, digo, Cristina Fernández, más allá de no usar verbijo en el Senado, cuando debería haberlo usado, la verdad es que no se le conoce ninguna foto, ni ninguna reunión, ni cosa parecida. En esto hay que reconocerlo. Entonces, la verdad que pase eso en tu gobierno y que no hayas podido controlar nada de esto. Porque además, cuando hablábamos fuera del aire, más allá de después tu comentario en el interior, pero hablábamos fuera del aire esto de el vacunatorio. Fue un golpe muy fuerte para la sociedad y para el votante. Vamos a hablarlo en términos electorales, ¿no? Para el votante del Frente de Todos era... Pero mirá lo que hicieron. Ahora bien, eso era cuestión del ministro de Salud, donde el presidente dijo, ¿saben qué? Lo he hecho, sigamos. Acá es... Esta es mía. Yo te... Otra pregunta, aparte de esto, ahora vamos a seguir, por supuesto, y más allá de describir aquí qué hace cada uno, te vamos a contar la relación de cada uno de ellos con el matrimonio presidencial o la pareja presidencial. Esta foto la consigue Guadalupo Vázquez. Sí, la publica ayer en La Nación. La publica ayer en La Nación, efectivamente. El listado fue anterior. Publica, se enoja a Guadalupo Vázquez cuando dicen, porque se filtró la foto, no, no se filtró nada, la conseguí yo. Bárbaro. Mi pregunta es, más allá de conseguirla, que es un gran trabajo de Guadalupo Vázquez, es... ¿Quién sacó la foto? ¿Quién sacó la foto? Bueno, esa es una de las preguntas... ¿Quién sacó la foto? Se dieron mil versiones, el listado, insisto, se había filtrado hace ya más de 20 días en las redes sociales, bien armadito. Ahí estaba, bueno, está todo disponible. El listado, ya termino con esto. El listado de ingresantes a Casa de Gobierno, tanto a Olivos como a Casa Rosada. Yo no sé si es público, debería ser público. Es más, debería estar online. No, yo la intenté... No, no está online. Debería estar online el listado, debería ser público y online. Sí. Y lo último que te digo, hace dos días más o menos ya hubo una muy fuerte versión que, encargados de seguridad de la Quinta de Olivos, fueron desplazados. No de manera oficial, pero dijeron, a ver, a ustedes se les pasó esto, ustedes se tienen que ir.